Música Muy buenos días, son las 8 de la mañana, tal como acaban de escuchar en las señales horarias de este lunes 19 de diciembre de este año 2011 que está a punto de terminar fría mañana, fría, muy fría del mes de diciembre, apenas había 4 grados, sí, 4 esta mañana en Cádiz a las 6 y cuarto de la mañana ahora nos superamos con mucho los 6, los que hay en este instante, temperaturas que irán subiendo durante la mañana pero que después hablaremos de ello no van a pasar mucho más allá de los 15 grados, a esta temperatura fría, gélida diríamos en toda España y aquí tampoco nos vamos a librar de ello hay que comentar también el inicio de una semana que va a traer muchas cosas, una semana crucial para el nuevo gobierno de España hoy a las 12 dentro de 4 horas comenzará en el Congreso de los Diputados el discurso del presidente electo hasta hoy mañana será ya presidente del gobierno, Mariano Rajoy, su discurso de investidura Mariano Rajoy va a desgranar las líneas de lo que va a ser su trabajo, difícil, arduo, espinoso trabajo el que tiene por delante al menos en este primer año de mandato del nuevo gobierno del Partido Popular si bien es cierto que por parte de la oposición del Partido Socialista dicen que tampoco están en condiciones, hay que decirlo desde un partido roto, deshecho y hundido, tras los últimos resultados, no solamente del mes de mayo, también del pasado mes de noviembre de hace justamente un mes, poco se puede exigir de algo que durante casi 8 años no han hecho pero desde el Partido Socialista ya se ha dicho que van a ser una oposición leal pero manteniendo o delimitando de alguna forma líneas que no van a pasar nunca ni líneas tampoco que van a poner como frontera invisible a algunas de las cosas que Rajoy debe llevar a cabo que debe llevar a cabo y que está obligado a llevar a cabo si bien es cierto como digo que no ha trascendido cuáles van a ser las actuaciones inmediatas ya no a corto plazo sino inmediatas del nuevo gobierno que empezará a ejercer sus funciones a partir de mañana día 20 cuando se ha investido presidente del gobierno lo primero es saber quiénes serán las personas encargadas de ocupar los distintos ministerios que se van a reducir, ya lo dijo Rajoy, en tres o cuatro quedarán reducidos esos ministerios pero gente, personas, hombres, mujeres que tendrán la difícil misión de poner en práctica todo lo que Rajoy ha dicho durante la campaña y precampaña electoral y todo o lo poco que ha dicho durante todos estos días si bien es cierto que él ya dijo en su momento que no va a recortar el estado del bienestar también es verdad que de algún sitio tiene que salir el dinero sobre todo de los tremendos recortes que hay que hacer ahorro más bien que recortes en muchos gastos y el primero tiene que ser un recorte exhaustivo, tremendo, yo diría que casi casi drástico de lo que son los altos cargos de la administración y también el gasto superfluo por ejemplo, hoy en la prensa que habla casi casi por unanimidad del tema del debate de investidura del presidente del gobierno se habla por ejemplo, entre otras cosas, del tema de la publicidad del estado se van cientos de millones de euros cada año en publicidad que en época de crisis, por ejemplo no tienen ningún sentido, para nada o para casi nada hace falta hacer esa publicidad solamente en momentos muy concretos y de forma institucional por ejemplo, también se habla de que no se van a elevar los impuestos de forma indiscriminada pero de algún sitio tiene que salir el dinero necesario para ajustar los criterios económicos de nuestro país a los que formamos parte de la Unión Europea así, se lo han exigido por activa y por pasiva tanto Nicolás Sarkozy como Ángela Merkel a Zapatero por una parte que hizo oídos sordos o prácticamente no sabía cómo meterle mano al asunto y también posteriormente a Mariano Rajoy que se ha comprometido a alcanzar de aquí a 2013 ese déficit de tan solo el 3% que le corresponde del Producto Interior Bruto en cualquier caso, como digo, a las 12 de la mañana comenzará esa sesión de investidura en el Congreso de los Diputados a partir de las 4 de la tarde será la oposición encabezada por Alfredo Pérez Rubalcaba que de momento ejerce como portavoz y líder de la oposición a expensas de quién sería o quién será a partir de entonces o dentro de pocos días el que lo haga y el que, como digo, dentro de un partido como es el PSOE pues prácticamente desmembrado, roto casi y deshecho y como decía anteriormente, hundido por unos resultados que ni ellos mismos esperaban mucho no van a poder exigir al presidente electo del gobierno eso sí, como comentaba anteriormente, si van a marcar sus líneas si le van a pedir que explicite y que diga claramente por dónde van a ir esas líneas de trabajo y por dónde va a comenzar a trabajar para en primer lugar reducir el paro, crear empleo y por supuesto reducir el déficit a partir de que comente o que exponga su discurso Pérez Rubalcaba serán el resto de grupos los que contesten al discurso de Mariano Rajoy previamente al comienzo de esa sesión por la mañana dentro de escasamente poco más de hora y media la mesa del Congreso tiene que decidir si finalmente a Mayur puede formar o no grupo parlamentario propio como saben, en la reunión de la pasada semana, prácticamente el viernes la mesa del Congreso decidió, no por unanimidad pero sí con los votos del Partido Popular no autorizar a Mayur a crear grupo parlamentario propio se ha recurrido, tiene un plazo de 24 horas y hoy por la mañana, antes del comienzo de la sesión de investidura del discurso de Mariano Rajoy se tiene que decidir si finalmente a Mayur entra a formar parte del grupo mixto o tiene grupo parlamentario propio por lo que como digo, por la tarde será Rubalcaba el que responda a Mariano Rajoy una sesión en la que será la última vez que se siente en el Congreso de los Diputados en el Banco Azul el todavía presidente en funciones hasta hoy, José Luis Rodríguez Zapatero que se va a apartar total y absolutamente de la vida política no va ni siquiera a intervenir en el debate político simple y meramente como espectador a partir de mañana estará nuevamente con la investidura de Mariano Rajoy y esta misma semana, el miércoles o el jueves se traslada inmediatamente de domicilio a esa vivienda de la localidad marileña de Somos Aguas por un alquiler módico de nada de poco más de 2.500 euros al mes irá a vivir mientras finalizan su domicilio en su provincia natal que es la provincia de León un zapatero que por cierto va a cobrar a partir del próximo mes y durante todo un año la nada desneñable cifra de 150.000 euros al año 74.000 que le corresponden como expresidente del gobierno y otros 75.000 como miembro del Consejo de Estado así también me gustaría a mí retirarme de la vida política y de la vida laboral pero en fin son cosas que trae esta semana en la que también el próximo jueves volverán los niños de San Ildefonso a cantar ojalá y que sea el nuestro el de todos ustedes o sobre todo de aquellos que lo más lo necesitan ese gordo de la lotería de Navidad serán menos probabilidades las que hay puesto que hay 10.000 números más en el bombo y los premios son los mismos eso sí aumentan un poquito en la cuantía pero a menos posibilidades más a repartir o menos a que nos toque en cualquier caso el día 22 será una vez más el día de la salud porque si no nos toca la lotería algo probable pues siempre diremos lo mismo lo que importa es la salud y realmente créanme que lo que importa es tener salud después viene todo lo demás y a Ordangarín poco a poco se le va cerrando el cerco más cosas están trascendiendo de una actitud presuntamente inadecuada en torno al instituto NOS según varios testigos según varias declaraciones y según varios documentos la Casa Real conocía desde un principio lo que estaba ocurriendo con la no actitud como digo poco recomendable en este caso de utilizar un instituto supuestamente con fines no lucrativos para desviar fondos y para emitir presuntamente facturas fraudulentas de hecho los servicios jurídicos externos de la Casa Real investigaron el tema aconsejaron a Ordangarín que dejase esas prácticas y no se hizo por tanto la Casa Real optó según todo lo que se ha sabido y lo que ha publicado la prensa durante el pasado fin de semana optó por recomendar entre comillas a Iñaki Ordangarín que buscase un trabajo fuera de España se le invitó se les invitó a tanto a la infanta Cristina como a su marido Iñaki Ordangarín a que abandonase en España y se fueron a Estados Unidos y allí continuaron todavía con esas malas presuntamente prácticas en torno al Instituto NOS todo esto arranca en el año 2002 o 2003 por tanto como digo feo muy feo el asunto en torno a esta presunta malversación de fondos de la que Iñaki Ordangarín era presuntamente conocedor y aún así esos casi 9 millones de euros que facturó el Instituto NOS y por los que declaró a Hacienda impuestos que no llegaban ni siquiera a los 300.000 y en materia deportiva por supuesto el Cádiz que ayer ganando en Puerto Llano 0 a 1 se coloca líder del grupo cuarto de la segunda división B empatado a puntos con el Real Betis aunque por diferencia de goles el Cádiz se coloca como líder compartido en este caso llega así a las navidades al parón liguero durante el próximo fin de semana y el siguiente puesto que coinciden las fechas de noche buena navidad fin de año y también año nuevo y el Barça que consiguió también ayer por la mañana en Japón ayer por la mañana hora española el mundialito de clubes al ganar 0 a 3 al Santos de Brasil eso sí con la factura pagada de la lesión de David Villa que todo el mundo especula si puede se puede contar con él o no para la Eurocopa que se disputa en los albores del verano del año 2012 ojalá que así sea y que el bravo jugador de la selección española se pueda recuperar esta misma tarde por cierto va a ser operado de esa fractura de tibia que sufrió en el primer encuentro del mundialito celebrado en Japón y las chicas del balonmano las chicas de la selección española de balonmano que vuelan en este momento de regreso de Brasil hacia nuestro país después de haber conseguido la medalla de bronce en el mundial de balonmano femenino disputado en Sao Paulo una medalla de bronce más que meritoria de unas chicas que se preparan ya para los Juegos Olímpicos ese preolímpico que se va a disputar el próximo mes de marzo también en nuestro país son temas que acaparan la atención de esta semana en la que vamos a desembocar con la celebración de la noche buena y también de la navidad muy intensa a nivel institucional con ese comienzo la andadura del nuevo gobierno que lo hará a partir de las 12 con el discurso de Mariano Rajoy y mañana de su investidura como presidente del gobierno con José Luis Graña en el control de sonido de cámaras y realización y Guillermo Río delante del micrófono le damos los buenos días y comenzamos también a repasar los distintos titulares que hoy recoge la prensa diaria con diario de Cádiz que recogen su portada la fotografía del encuentro ayer en Puerto Llano el Cádiz llega líder a navidad los gaditanos ganan al Puerto Llano con un gol de Dioni en la prolongación el equipo de José ocupa el puesto más alto de la tabla por primera vez antes del parón liguero de las dos próximas semanas la victoria dice José y el primer puesto son dos regalos para la afición en estas fechas Bejer reduce los costes para legalizar viviendas en el Palmar el alcalde José Ortiz del Partido Popular apuesta por regularizar 1.100 casas tras bajar el metro cuadrado a 40 euros también hablamos de diputación y lo dice el diario de Cádiz la diputación va a invertir casi 5 millones para mejoras en 29 localidades los planes provinciales para 2012 mantienen la misma cuantía de este año y Rajoy que reclama la implicación de los partidos para combatir la crisis el presidente del gobierno va a desgranar hoy su programa en su debate de investidura y el Barça que rey universal tras vapulear al Santos 0-4 no 0-3 como he dicho anteriormente convirtiéndose en el mejor club del mundo en lo que se refiere al diario la voz en portada también el abrazo de los jugadores del Cádiz que ayer vistieron totalmente de amarillo celebrando ese único gol en solitario que le valen 3 puntos y líder del grupo cuarto de segunda división B un golazo de Dioni titula la voz en el último minuto del partido contra el puerto llano coloca a los amarillos en el primer puesto de la tabla dos temas tres temas más concretamente en la portada de la voz los jubilados pierden 400 euros por la congelación de sus pensiones los pensionistas gaditanos han visto mermar su sueldo este año y esperan ahora la revalorización en sanidad la provincia bate un récord histórico en las donaciones de órganos y el canijo abre boca en el primer día del concurso del falla tras el sorteo celebrado en el día de ayer concurso que como saben comenzará dentro de un mes el próximo día 21 de enero en la portada del diario La Razón Rajoy anunciará un recorte del gasto público y de altos cargos su discurso de investidura dice La Razón marcará como objetivos prioritarios la reforma laboral y la reducción del déficit el presidente electo va a reducir el número de empresas públicas y de ministerios para ahorrar una fotografía en la que se pueden ver unos aeropuertos concretamente el de Barajas en Madrid y dice pataleta de los pilotos amenazan con nuevos paros en enero pese al rotundo fracaso de la huelga de ayer por cierto que a la huelga de los pilotos una total y absoluta irresponsabilidad por parte de los pilotos que están reclamando algo que no tiene prácticamente solución pero sí están haciendo la puñeta a miles de españoles y de otros países que ayer vieron como sus vuelos eran cancelados irresponsabilidad y yo diría incluso qué chantaje la que van a hacer también los factores y también lo va a hacer Renfe con las huelgas programadas para Nochebuena y también para fin de año ETA mantiene una reserva operativa lista para atentar 10 pistoleros formarían tres células para actuar si el gobierno popular no sigue la hoja de ruta de la banda repito ¿alguien creyó que en su momento cuando anunciaron el cese de la actividad se lo creían? yo sigo diciendo que no el partido popular dice la razón en portada prohibirá que los menores aborten sin permiso de sus padres lo cual me parece realmente espléndido y muere Baclav Havel uno de los artífices de la caída del comunismo europeo digo me parece fenómeno porque si una chica con 16 años tiene que pedir permiso a los padres para poder por ejemplo hacer un viaje de fin de curso ¿por qué no puede pedir permiso para hacer algo tan brutal como es el cortar una vida? en la portada del diario público negocios bajo sospecha titula urdangarín y además casi no pagaba impuestos los expertos creen que no hay pruebas para imputar a la infanta Cristina pese a ser socia de una empresa investigada de los más de 8 millones de euros netos totales que facturó la empresa durante los años 2003 y 2010 apenas pagó 300.000 euros de impuestos en la portada del diario el mundo en su edición de andalucía titular para lo que va a acontecer esta mañana en el congreso de los diputados y que es el discurso de investidura de mariano rajoy rajoy dice el mundo hará de la austeridad su palanca contra la crisis anunciará en su discurso de investidura el gobierno más reducido de la democracia pedirá sacrificios a los españoles empezando por los propios políticos la unión europea decidirá cómo ayudar a españa e italia mediante el fondo monetario internacional chacón de barcelona al psoe una fotografía en la que se puede ver al nuevo líder del partido socialista de cataluña pere navarro que será la rampa de lanzamiento que necesitaba carmen chacón para aspirar a la secretaría general del partido en el próximo congreso de febrero urdangarín titula el mundo en su portada ganó un concurso público la víspera de presentarse matas se lo adjudicó el 12 de enero de 2004 y el 13 nos envió las tres ofertas tres temas más chávez y seis altos cargos más conocían el fraude en el ere de la faja pirítica interior niega a policías que arriesgaron su vida ante eta la medalla que dio a bermúdez y muere jabel luchador por la libertad frente al comunismo y por último en la portada del país en su edición nacional también se habla de el duque consorte de palma urdangarín quiso cobrar 500.000 euros por una cumbre de salud el duque negoció en barcelona jornadas como las de valencia la fotografía de portada para puyol el capitán del fútbol club barcelona levantando el trofeo de mundialitos de campeón del mundialito de clubes lo cual le hace ser merecedor al título del mejor club de fútbol del mundo y dice el barcelona vuelve a ser rey del mundo rajoy lanzará un discurso duro para justificar sus recortes más de 1.400 muertos y desaparecidos en filipinas por las lluvias y los nietos de renault exigen reparaciones la firma fue nacionalizada por colaboracionista y fallece baklav habel el héroe de praga el intelectual y opositor al comunismo presidió checoslovaquia y chequia son los principales temas que recogen en portada los distintos periódicos que vamos a complementar esta información como es habitual también con la previsión del tiempo cadizbook.es líder de contenidos gaditanos en internet es ahora también tu diario de noticias toda la información de Cádiz que te interesa más secciones especiales con noticias de carnaval semana santa y el Cádiz club de fútbol con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del teatro falla 2011 entra ya en cadizbook.es los cielos van a estar hoy poco nubosos salvo en un intervalo de nubes bajas en el campo de Gibraltar a primeras y últimas horas e intervalos de nubes altas en toda la provincia durante las horas centrales del día brumas matinales en la zona del estrecho temperaturas mínimas el ligero descenso y máximas también el ligero descenso vientos del nordeste flojos en general en el interior y moderados en el litoral atlántico levante moderado en el estrecho la máxima en el día de hoy la que alcanzaremos en Cádiz no va a pasar más allá de los 15 grados en este momento llegamos a 7 a las 8 y 20 minutos de la mañana en nuestra capital nace un nuevo concepto de comunicación en internet Cádizbook es ahora también tu diario de noticias a nuestra red social con contenidos propios le incorporamos toda la información que te interesa carnaval semana santa el Cádiz club de fútbol artículos de opinión y servicios públicos disfruta ya de nuestro nuevo formato y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del teatro falla 2011 entra en la web líder de contenidos gaditanos entra ya en cadizbook.es 8 de la mañana 20 minutos repasamos ahora otros temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas como la reunión de la comisión local de gobierno que tuvo lugar el pasado viernes y en el que entre otros temas se habló en primer lugar vamos a hablar del pago de recibos de luz y agua a familias gaditanas y también de los talleres de empleo la junta de gobierno local ha aprobado el pago de recibos de luz y agua correspondientes al mes de noviembre a familias gaditanas que no pueden asumirlo por valor de 26.000 euros hemos ido pasando de 12.000 entre luz y agua en el año pasado este año ya empezó a subir a 18.000 a 19.000 y ya estamos en 26.000 lo cual quiere decir que aquí los únicos que estamos haciendo política social somos los ayuntamientos en este caso el ayuntamiento de Cádiz la alcaldesa ha llamado la atención sobre la ausencia de política social de la junta de Andalucía y también ha denunciado la ausencia de política de empleo ambas de su competencia Teófila Martínez ha destacado que a día de hoy la junta no ha pagado a los ayuntamientos tampoco al de Cádiz las escuelas taller talleres de empleo y casas de oficios correspondientes a 2011 que con los parás que hay en Andalucía a final de año no se han aprobado para la gestión de ayuntamientos o de otras instituciones ninguna escuela taller o taller de empleo o casa de oficio no tienen vergüenza no hacen política social no hacen política de empleo a que dedican su tiempo a que dedican el dinero o es que la consejera de política social no está preocupada por estas familias que si no pagáramos nosotros el recibo no tendrían luz y agua en su casa eso que pasa que no forma parte de la política social de la comunidad autónoma y ya no les digo nada de los recibos de vivienda que ni la película de terror más grande que presentara fuera tan terrorífica porque es que afecta a personas imagínense ustedes que en dos o tres escuelas taller estarían 80 o 90 chicos y chicas de Cádiz además de aprendiendo teniendo una beca de un salario base que serían 40 o 50 problemas menos pero es que además encima a esos chicos no les están formando pero algunos de ellos se estarán cobrando el desempleo la ayuda familiar y novedades en cuanto al censo la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha dado marcha tras y ante las iniciativas interpuestas por el Ayuntamiento vía judicial ha accedido a aportar los datos de los titulares de las viviendas protegidas de la Administración Autonómica con la documentación aportada por la Consejería en la mano el Ayuntamiento comenzará a acotejar los datos del padrón con los de los titulares de los pisos al igual que ha hecho con las viviendas municipales se trata de evitar la especulación con la subepo se ha producido una satisfacción extra procesal de nuestra pretensión porque yo creo que la Junta de Andalucía se ha dado cuenta que el Tribunal Contextuoso Administrativo no se iba a dar la razón y antes de verse en un auto obligada a darnoslo pues ha decidido darnoslo ¿cuánto tiempo nos ha hecho perder? porque desde el 23 de junio pues estamos que interpusimos el recurso pues imagínese del 10 estamos en el 11 pues un año y pico que nos han hecho perder y sobre todo ante una situación que no es de recibo que es que lo que tratamos es de que nadie esté especulando con las viviendas municipales o con las viviendas de la Junta de Andalucía En los casos que no cuadren habitantes con titulares el Ayuntamiento actuará de oficio comunicará a la Junta para que ella proceda y se resuelvan de la forma que corresponda los contratos Y también en la Junta de Gobierno del pasado viernes el Ayuntamiento de Cádiz va a pedir a la Consejería de Medio Ambiente la cesión de las instalaciones de Río Arillo Visto bueno de la Junta de Gobierno Local a un escrito que enviarán a la Consejería de Medio Ambiente y a Demarcación de Costas del Ministerio El Ayuntamiento había solicitado a estas administraciones la cesión de Río Arillo para su rehabilitación urgente ante la ausencia de actuaciones para evitar que se pierda por parte de estas instancias que reclamaron su titularidad El documento responde a la nueva comunicación de Costas en la que han anunciado que no revertían al Ayuntamiento la potestad sobre las instalaciones porque iban a estudiar una petición de los primeros propietarios Unión Salinera a quienes se expropió por abandonar el antiguo Molino de Mareas la alcaldesa considera que se han reído de los garitanos Cuando pasen por el Molino de Río Arillo este ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía que hacer y que tanto la empresa anterior como el Ministerio de Medio Ambiente que se lo ha consentido y el propio Ministerio de Medio Ambiente se han reído de los garitanos pero reído claramente reído ya intentamos que no se rieran haciéndoles cumplir a la empresa anterior dando todos los plazos para rehabilitarlo y consolidarlo y por eso tuvimos que llegar a la expropiación pero contaron con la ayuda inestimable del Ministerio de Medio Ambiente y de la demarcación de Costas que nos dijeron no, no ustedes no pueden expropiar porque no pueden llevar al final esa expropiación ni pagar porque esto ya es nuestro por ley entonces no cabe otra propiedad bueno pues arreglenlo ustedes después de cuatro años que saben ustedes sin arreglar nada toda esta legislatura que ha pasado y parte de la otra ahora vienen y dicen cuando nosotros decimos oiga denos la concesión y haremos algo ahora no dicen es que ahora estamos estudiando si le piden a quien dar la concesión se lo van a dar a la empresa que lo ha dejado caer vamos a ver si por lo menos se entera el señor Griñán y viene por aquí no dice que quiere reunirse con Rajoy pues que se venga por Cádiz y yo le doy un repasito porque para qué quería el señor Griñán y los socialistas andaluces la gestión de las costas andaluzas para esto para la alcaldesa esta última respuesta es una broma que pone el broche al ninguneo que las administraciones central y autonómica han ejercido con la ciudad de Cádiz con el partido socialista al frente y el antiguo cementerio de San José va a ser por fin derribados en un acuerdo de Cemabasa Cemabasa el cierre definitivo el cierre definitivo que se podía haber hecho hace como creo que aproximadamente diez años porque desde que se cierra en el año 92 hay un tiempo en el que el cierre quiere decir que no hay más enterramientos y que hay que ir trasladando los restos pero hay un cierre definitivo en donde ya nada puede quedar allí nosotros hemos ido alargando ese tiempo porque bueno es una cuestión de sentimientos de mucha gente y teníamos que dar todo el tiempo necesario con esta actuación se reactiva así el proyecto de derribo del Campo Santo aunque se están realizando las cadas sobre el terreno y bajo el cemento que cubre la superficie del solar se han encontrado más inhumaciones de las esperadas habrá que desalojar entonces los restos dividiendo el solar en cuadrículas para establecer el orden en el que serán trasladados al cementerio mancomunado de Chiclana una vez ejecutadas todas estas acciones se iniciará entonces la construcción del parque proyectado según los últimos diseños el espacio verde y libre tendrá una superficie de más de 22.000 metros cuadrados pistas deportivas y una zona destinada a la hostelería y la alcaldesa de Cádiz visitó el nuevo centro recursos de familia la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez ha visitado el nuevo equipamiento social de la calle Medina Sidonia que pasará a denominarse centro de recursos para la familia acompañada de numerosos representantes políticos y sociales la regidora pudo comprobar los espacios que brevemente ocuparán las asociaciones de Asperger la gaditana de fibromialgia de espina bífida la de mujeres de alcohólicos rehabilitados y la baranda teatro lo que conseguimos es que derivado de una gran fragilidad que tenemos por no tener suelo conseguimos una fortaleza que vais a estar compartiendo espacios distinto tipo de asociaciones con lo cual la labor de esas asociaciones se va a divulgar mucho más entre un voluntariado que muchas veces lo mismo va a colaborar con una asociación que con otra porque lo que realmente son jóvenes hombres y mujeres no tan jóvenes que están encantados con participar en el voluntariado todos los mandatarios de los colectivos beneficiados manifestaron su satisfacción por estas nuevas sedes ya que anteriormente trabajaban en recintos de pequeño tamaño o no disponían de local a partir de ahora podrán desempeñar en mejores condiciones sus altruistas servicios donde compartirán un aula informática para Cádiz Conecta destinada a los cursos que el ayuntamiento imparte a los ciudadanos pequeño equipamiento donde va a haber una presencia municipal que eso siempre a horas de trabajo del funcionario siempre viene muy bien ¿por qué? porque estás al tanto si se ha roto una cosa si hay una cosa que no funciona y también a las organizaciones que estáis aquí pues en un momento dado siempre hay algún funcionario que está de servicio y que puede atender una situación que se presente en cualquier momento en este centro de 600 metros cuadrados han invertido un total de 425.000 euros con actuaciones centradas sobre todo en el interior y en los bajantes para adecuarlo a las necesidades de las asociaciones un auténtico regalo de Navidad para las entidades presentes que en los próximos días irán trasladando sus enseres y materiales a los locales que les han sido asignados aunque no será hasta el mes de enero cuando se firme el convenio con cada una de las mismas Y la Confederación de Empresarios de Cádiz que no solamente apuesta por los emprendedores también lo hace por los artistas La Confederación de Empresarios de Cádiz sigue apostando por los emprendedores y en este caso especialmente por los artistas A pesar de la crisis se ha mantenido el Certamen Internacional de Artes Plásticas en esta ocasión cumpliendo su decimotercera edición Ayer en el Castillo de Santa Catalina se inauguró la muestra itinerante de las obras ganadoras y de las seleccionadas que estará abierta al público hasta el próximo 8 de enero El presidente de la Confederación destacó este año el número de participantes que alcanzaron los 400 gracias a la inclusión de nuevas tecnologías Este año es que los cuadros no había que presentarlos físicamente sino que se han presentado a través de las nuevas tecnologías de internet de correo electrónico de Twitter de Facebook y decirlo que es que es cuando más cuadros han llegado y han llegado de varios países del mundo que han sido más de 400 las obras y aquí tenemos una selección de algunas de ellas de las mejores Por su parte el Teniente de Alcaldesa de Cultura Antonio Castillo agradeció el esfuerzo que desde instituciones privadas como la Confederación y sus patrocinadores siguen manteniendo por la cultura en este caso por el arte contemporáneo añadió que el Ayuntamiento de Cádiz apoya estas iniciativas y aseguró que se seguirán promoviendo las propuestas culturales de calidad Que dentro de nuestras posibilidades siempre contaréis con nuestro apoyo y que todas estas salas todos estos espacios expositivos que poco a poco y en los últimos años han ido creciendo en la ciudad a la vez que crecía el certamen porque están a vuestra disposición y bueno esto es nos debemos al servicio al ciudadano nosotros como Ayuntamiento y creo que esto es importante que se vea y que se disfrute el cariño En esta exposición se encuentran fotografías esculturas y pinturas que representan desde el punto de vista de los artistas su peculiar visión del mundo contemporáneo Cambiamos de asunto el pasado fin de semana también tuvieron lugar distintos actos con motivo del día mundial de los derechos humanos Con motivo del día de acción global contra el racismo por los derechos de los migrantes los refugiados y los desplazados la Asociación Pro Derechos de Andalucía ha presentado en Cádiz la campaña contra los estereotipos en los que se fundamentan las actitudes racistas y de rechazo hacia los inmigrantes Según la organización la crisis ha contribuido en gran medida a amplificar mucho estos prejuicios que ellos intentan desenmascarar y mostrar que no tienen ningún soporte en la realidad Que entendemos que está basado en un imaginario colectivo en una serie de realidades expresadas pero no contrastadas que cuando uno controla los datos cuando uno analiza lo que hay en realidad se da cuenta de que son absolutamente falsos Evidentemente si hablamos de un exceso de inmigrantes el exceso es algo subjetivo Habrá gente que a uno le parezca que ya son demasiados Los datos que tenemos de acuerdo al padrón es que en toda la provincia el porcentaje de inmigrantes es del 3,86% Otra de las ideas preconcebidas es que la mayoría de los inmigrantes carece de permiso de residencia aunque la realidad es que en la provincia de Cádiz solo 4 de cada 100 extranjeros se encuentra sin permiso Ambas realidades desmontan el rumor de que la población extranjera debilita los servicios sociales y el estancamiento del mercado laboral Según la ONG la igualdad es necesaria ante ciudadanos que tienen los mismos derechos y cumplen con las mismas obligaciones En su mayor parte ya no son migrantes son nuestros vecinos nuestros nuevos vecinos o incluso nuestros vecinos antiguos y que el hecho de que haya situaciones administrativas diferentes no legitima al Estado para recortar los derechos humanos y partimos por lo tanto de esa idea básica de nuevos vecinos que tienen todos los mismos derechos que cualquier ciudadano que deben tener todos los mismos derechos partiendo de la base de la igualdad Una de las iniciativas de este fin de semana es la celebración del cuarto torneo intercultural de fútbol sala el sábado 17 de diciembre en el pabellón deportivo de Puerto Real Y finalizamos hablándoles de también actos con motivo de la Navidad la inauguración de la novena feria de artesanía de Cádiz La plaza de San Antonio ha recibido a la novena feria profesional de artesanía organizada por el Ayuntamiento de Cádiz y que nuevamente repetirá en este mismo escenario urbano hasta el próximo 8 de enero de 2012 Los objetivos que se marca la delegación municipal organizadora del evento en esta muestra es la dinamización del sector artesanal de Cádiz Para mostrarnos todos los productos artesanos que comprobamos además desde la mesa de artesanía de la ciudad en que todos los productos que se vendan sean artesanales y sobre todo que se cuide no solamente lo que es la artesanía en general sino por supuesto también que se cuide la marca de artesanía de la ciudad Otra de las metas es aumentar el número de ventas directas de los propios productores de la artesanía en unas fechas de indudable importancia por la compra masiva de regalos Tener una feria de artesanía el tener un sitio en el que poder venir y comprar productos 100% artesanales y además tenerlos todos en el mismo recorrido por decirlo de alguna manera pues ayuda y potencia sobre todo al sector artesanal de la ciudad que es nuestro primer objetivo y nuestro principal objetivo Por último el hecho de que acudan artesanos de otras ciudades provoca una competencia que redunda en el afán de superación necesario para lograr un producto de mayor calidad como en las ediciones anteriores espera de la misma un éxito de afluencia y de ventas aprovechando el tirón de las fiestas navideñas Pues otra oferta más con motivo de las navidades que es esta novena feria de artesanía de Cádiz que se inauguró en la plaza de San Antonio que permanecerá abierta como han escuchado hasta el próximo 8 del mes de enero Finalizamos así el repaso a la actualidad de temas de estas últimas horas son las 8 y 37 de la mañana hacemos una breve pausa recordándoles que abríguense y bien si van a salir a la calle bufandas y guantes y chaquetones puesto que el frío hoy es muy intenso en nuestra capital volvemos enseguida Onda Cádiz en Radio